Como Julián Álvarez ha recibido muestras de apoyo por parte de sus compañeros del género regional mexicano, hay quienes si bien le envían sus buenos deseos, prefieren pecar de precavidos que de arriesgados, como los huracanes del norte, quienes tuvieron una convivencia con sus fans en la Ciudad de México. Se oyen muchas cosas, tantas cosas que salen por ahí, pero la realidad no la sabemos nosotros. Nosotros lo conocemos, hemos estado en presentaciones con él, hemos estado en premios, pero desconozco la verdad de lo que está saliendo en todos los medios. Buen cantante, buen pelado, buen, tu hermano muy a toda arriesgada, hemos convido una vez en los premios ahí en Los Ángeles, muy padre. El 27 de agosto la agrupación se presentará en San Luis Potosí, un día después de la fecha que tiene Julián en la Feria Nacional Potosina, por lo que revelaron si han recibido alguna noticia de que el show del Rey de los Palenques esté en riesgo de ser cancelado. Y ya que los huracanes del norte también han hecho una importante carrera en Estados Unidos, compartieron si conocen qué tan grave es el que un cantante como Julián Álvarez sea ligado al narco y las repercusiones que esto tiene en el país vecino. Lo que sí es cierto es que de repente si a los güeros se les pone no te dan visa de trabajo y aunque quieras no puedes ir a trabajar, pues no se puede, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad la gente de Estados Unidos va a tener mucha función si no lo dejan pasar para allá, ¿verdad? Si no nos dejan pasar, si no nos dan visa, pues nos tumbamos el muro. Ah, Tony, lo comienza, ¿verdad? Pero cuando lo hagan, lo brincamos. Hacen bien, es un asunto muy complicado, muy delicado, y es un asunto que está con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y también aquí en México. Ya entiendo que les congelaron cuentas, entonces, pues para qué meterse en una bronca que ni les quieres de ellos, ¿no? Exactamente. Como lo dicen. Hacen bien. Hacen bien. CC por Antarctica Films Argentina